muchísimo ojo pues se quedaron impresionados con la reacción rápida de este sujeto que salió hecho la mocha como guardaespaldas camionetas de gran calado para mantenerse mejor protegidos e incluso sus mismas casas en sus residencias se encuentran sumamente protegidas lo que estás a punto de ver está sucediendo en todo méxico presta mucha atención pues sólo la viveza o como decimos en méxico estar al tiro puede marcar la diferencia entre volver a casa o no volver nunca más muchos son los políticos empresarios mandatarios jefes de estado que se ven en la necesidad de usar de tener que pagar costosos servicios de seguridad como guardaespaldas camionetas de gran calado para mantenerse mejor protegidos e incluso sus mismas casas en sus residencias se encuentran sumamente protegidas con cámaras de seguridad e incluso bardas sumamente grandes pues hay personas que se dedican única y exclusivamente a recorrer las colonias las residencias e incluso los fraccionamientos privados con el fin de detectar donde hay una mayor fuente de ingresos y es así como dan con un objetivo claro y certero nada es al azar en estas primeras escenas se observa claramente que parecería que van por esta lujosa camioneta que tiene un costo en el mercado cercano al millón de pesos pues pareciera que ésta les ha resultado sumamente llamativa tentativa ya que podría venderse fácilmente no obstante más equivocado no se podría estar ya que si bien dicho vehículo tiene un costoso valor aquella persona que la ha podido comprar supera por mucho el valor de dicho vehículo por eso se dice que las cosas materiales como quiera que sea se vuelven a recuperar con esfuerzo y sacrificio pero lo más sagrado que tenemos no cabe señalar que gracias a la creación de la guardia nacional este tipo de casos han ido disminuyendo pues lópez obrador sabe perfectamente que para que méxico sea atractivo a la inversión se debe brindar certeza jurídica y por supuesto seguridad a todos los empresarios esto no es fácil y muchísimo menos sencillo pero con la cuarta transformación estamos avanzando qué pasó con este empresario acaso se llevaron la camioneta pues prepárate porque lo que estás a punto de ver y de escuchar te dejará impresionado toda la información sólo aquí en alerta express yo soy leo sosa comenzamos al intentar ingresar el vehículo este empresario se vio en la necesidad de salir de la camioneta para abrir el portón de la cochera y justamente ahí es cuando llegan no por la camioneta muchísimo ojo pues se quedaron impresionados con la reacción rápida de este sujeto que salió hecho la mocha salió con patitas para que las quiero al percatarse de la situación que se estaba avecinando y 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 al final cuando dicho vehículo se queda ahí, estos la ignoran y prefieren retirarse, pero en que concluyó todo esto, pues horas más tarde, la guardia nacional recibió dicho reporte, y pudo localizar, pudo dar con algunas zonas que se presumen, encontraron camionetas que habían sido sustraídas anteriormente, ya que hasta el momento el cuerpo de seguridad más eficiente de todo México, es la guardia del presidente López Obrador, y aun cuando esta tiene algunas fallas, por haber incorporado a sus filas elementos de la policía federal, muchos de sus elementos son nuevos, con una formación limpia y clara, de proteger al pueblo mexicano, y aun cuando el discurso del presidente, ha sido de abrazos y no balazos, las acciones que este ha emprendido para proteger a todo el país, han sido contundentes, pues en muchas partes de México, actualmente se encuentran resguardadas, protegidas por el heroico ejército mexicano, y ahora no solamente por ellos, sino por más de 17 mil elementos de la guardia nacional. También dispondremos de recursos, porque se intensificará la enajenación de bienes mal habidos a la delincuencia común y a la delincuencia de cuello blanco, bienes que serán liquidados mediante subastas o rifas organizadas por el instituto para devolver al pueblo lo robado. Aclaro que no habrá despido de trabajadores al servicio del Estado, en ningún nivel, pero eso sí, se demandará más eficiencia a sí mismo, y esto es muy importante, vamos a crear en nueve meses, dos millones de nuevos empleos. Además, puedo demostrar que a la mitad de los hogares del país ya está llegando al menos un programa de bienestar y que el 95% de las familias pobres de México están recibiendo cuando menos un apoyo o beneficio. El primero de diciembre, ese es mi compromiso, el primero de diciembre de este año podré decir que todos los pobres de México ya cuentan con protección y amparo del gobierno que represento y de la sociedad solidaria que es México. Ahora primero es el bienestar del pueblo y después lo mismo, el bienestar del pueblo. Primero, y nunca, jamás, los privilegios, la corrupción, el saqueo y la impunidad. Somos optimistas. Me viene a la memoria. La imagen de cuando a Simón Bolívar, enfermo, acostado en una hamaca, casi derrotado. Porque el poder es una tentación a tonta, a los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos. Gracias. 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 Gracias.